Con la entrega de 17.238 computadoras para estudiantes y docentes de 338 municipios, el gobierno de Guatemala busca dar vida a los centros tecnológicos de aprendizaje en más de mil establecimientos educativos y dejar una educación de calidad y con acceso a tecnología como nuestro legado, dijo el presidente de la república Jimmy Morales. Ver a los maestros y los estudiantes sonreír es motivo para seguir adelante. Guatemala con esto está dando pasos firmes para reducir la brecha digital, explicó Morales tras la entrega del equipo de cómputo. Durante su intervención, el gobernante lamentó que desde el año 2000 no se haya invertido en programas tecnológicos para los centros educativos. La mayoría de los equipos de los 4.000 centros de computación se han obtenido por medio de donaciones de empresas privadas o de la comunidad internacional, nunca con inversión propia, remarcó. En tanto, precisó que esta iniciativa del gobierno guatemalteco requirió de una inversión de 47.5 millones de quetzales. A través del Ministerio de Educación, ahora tendremos la capacidad para invertir y llevar computadoras a las escuelas públicas de 338 municipios en nuestro país. Por eso se le ha denominado 360 grados a esta dinámica y a este proyecto. Pero en este momento, con una inversión de 47.5 millones de quetzales, vamos a entregar 19.266 computadoras que equivalen a 1.014 centros de cómputo. Con esto, el mandatario también subrayó que se llevará educación de calidad a los niños guatemaltecos y se cumplirá con la promesa de reducir la brecha digital en el ámbito educativo nacional. La promesa de reducir la brecha digital la estamos cumpliendo y esta mañana la lanzamos oficialmente el programa de centros tecnológicos para el aprendizaje, que llevará educación de calidad a cada niño y cada niña guatemalteca. En nuestra política general de gobierno está contemplada la calidad educativa, cobertura y tecnología en las aulas. Tenemos un rumbo claramente definido, añadió el gobernante. A decir de morales, las 1.014 escuelas beneficiadas con estos centros tecnológicos contarán con 16 computadoras para estudiantes y uno más para el docente. Los nuevos equipos operarán con base en una red informativa interna, que permitirá que los alumnos estén conectados a contenidos formativos sin necesidad de internet. El acceso también será viable vía teléfonos móviles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!